Nosotros como gobierno municipal siempre se realizan las limpiezas de los mercados, limpieza y fumigación, pero en este caso vamos a realizar limpieza nomás, porque se ha hecho un monitoreo de todos los puestos de venta, como siempre se han estado haciendo los controles, entonces el tema de insectos no es relevante, en este caso vamos a hacer la limpieza nomás con cierre de los mercados todo el día, esto va a empezar el 19 de este mes y va a concluir a fin de mes, va a decir el 29, van a hacer todos los mercados, los siete mercados que comprenden Pocito, Valle Nuevo y la ciudad de Iacuiba. Vamos a empezar por el mercado campesino, va el martes 19 de julio y luego sería el mercado Lourdes, tenemos el miércoles 20 de julio y el mercado central, el bloque calle Santa Cruz, tenemos el jueves 21 de julio, ¿no es cierto? y después iríamos a la otra semana, sería el mercado Abasto, sería un martes 26 de julio y vamos a hacer juntamente con el mercado central bloque La Campero, porque vamos al mercado Abasto y el mercado central bloque La Calle Campero, ¿no? después tenemos el Barrio Nuevo, el jueves 28 de julio y concluiremos con el miércoles, con el Héctor Blackwood, ¿no? que sería Pocito el viernes 29 de julio.